Y es con quien hemos firmado el último convenio para el desarrollo del fertilizante junto con la universidad, que es el proyecto que tenemos muy en empuje en este momento, que es para poder justamente transformar los sólidos orgánicos en un fertilizante y darle valor agregado a un residuo y convertirlo en una materia prima. Un proyecto que se viene desarrollando ya desde hace un tiempo. El proyecto del Centro Ambiental está desde fines del 2021 de noviembre, y se arrancó con unas pruebas en biopilas buscando obtener algún abono, lo cual es complejo, pero se sigue investigando sobre nuevas modalidades o distintos tipos de separaciones que estamos haciendo con los sólidos para obtener algún abono, buscando las necesidades, por ejemplo, en el Alto Valle de la zona, están necesitando mejorar sus tierras para cultivo de alimentos para lo que es el feedlot. Y el tema del fertilizante nace casi a fines del año pasado, cuando junto con la universidad decidimos visitar a YPF y tratar de hacer algún convenio en conjunto viendo las tres partes. Nosotros contamos con la materia prima, mucho interés en generar un subproducto y una materia prima nueva, darle valor agregado, siempre apuntando a la economía circular. Junto con la universidad que tenía un desarrollo a nivel laboratorio y que querían escalarlo. Bueno, yo creo que era una muy buena oportunidad de unirnos y junto con YPF, que la parte de YPF Agro tiene una gran distribución y ellos tienen distribución también y buscan nuevos productos del tipo orgánico, era una cosa muy interesante de poder entre las tres partes lograr este proyecto. Hoy está en una fase de evaluación, se están haciendo pruebas en las zonas que deben ser, que están determinadas para caracterizar el producto y pensamos que a fin de año vamos a tener algunos resultados para poder ya empezar a pasar de la escala de laboratorio a la escala piloto, la escala intermedia antes de industrializarlo. Gracias.